Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos colorizar un video en CapCut por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás CapCut es una de las aplicaciones mas utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación esta disponible tanto para teléfonos moviles como ordenadores y la cual sirve para poder editar videos de una manera sencilla y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de CapCut para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión queríamos enseñarte acerca de como puedes colorizar un video en CapCut o como puedes mejorar el color de un video dentro de esta aplicación que a pesar de parecer algo complicado déjame decirte que es bastante sencillo y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema para esto simplemente vas a dirigirte a la aplicación de CapCut y una vez acá en la aplicación vas a colocar tu video cuando hayas colocado tu video lo único que debes hacer es venir en la parte inferior donde dice filtros acá adentro simplemente vas a venir en la parte inferior derecha en el check y ahora vas a seleccionar donde dice ajustar esto es para que puedas crear una capa de ajuste y los efectos se puedan aplicar a los videos que vayas colocando en tu línea de tiempo ahora simplemente vamos a comenzar con lo principal que es el brillo en este caso vas a colocar el brillo dependiendo de que tan claro o oscuro se vea tu video por ejemplo si tu video se ve con demasiada luz te recomiendo que le bajes un poco el brillo en este caso lo voy a colocar en menos 5 luego venimos al apartado de contraste que acá vas a tener que modificarlo para que se vean todos los detalles de tu video por ejemplo en este caso con el contraste 0 se ve muy saturado por lo que simplemente le voy a bajar el contraste a aproximadamente unos menos 40 para que se puedan ver todos los detalles de la camisa etc recuerda que cada una de estas configuraciones va a depender de tu video luego me vengo al apartado de saturación y le voy a colocar un poco más de saturación para que se vea más colorido el video en este caso le voy a colocar un 15 luego me vengo al otro brillo que en este caso sería como una exposición acá le voy a colocar un 5 o un 6 aproximadamente luego en el apartado de enfocar te recomiendo que lo uses si tu video se ve demasiado borroso puedes colocarle entre un 10, 20, etc trata de no exagerar con este efecto ya que va a hacer que los bordes se vean muy feos en este caso no le voy a colocar ningún efecto de enfocar luego en el apartado de sombras vas a colocarle hasta que se vean todos los detalles en este caso le voy a colocar 5 luego en temperatura vas a colocar hasta que tu video se vea en colores neutros por ejemplo en este caso se ve muy naranja ya que como puedes ver se me nota en la cara, en los brazos, en el tono de piel, etc por lo que en este caso necesito bajar la temperatura del color hasta aproximadamente unos 25 que es un color más real por lo general puedes fijarte en los colores blancos que hay dentro de tu video y mueve este ajuste hasta que estos colores se vean lo más blanco posible que no se vean ni tan azules ni tan naranjas en este caso voy a colocarle un menos 25 luego en matiz sirve para eliminar los tonos verdes y rosas que podemos encontrar en los videos por lo general si tiene una matiz un poco verde simplemente la aumentas o si tiene una matiz un poco rosa simplemente la disminuyes y en este caso le voy a colocar un 10 y ya con esto estarás aplicando los colores correctos a tu video para que así se pueda ver lo mejor posible tal cual como ves en pantalla que de hecho si eliminamos el filtro que hemos aplicado puedes ver que hay una gran diferencia así se veía originalmente y así se ve con el filtro que hemos aplicado se ve un poco más nítido, más claro, se ven más los detalles de la camisa, etc como podéis ver es bastante sencillo aplicar una corrección de color en CapCut ya que lo debes hacer como te mencioné anteriormente sin ningún tipo de problema y tú, ¿pudiste aplicar esta corrección de color? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós